Hola a todos, buenas tardes. Gracias a los que nos acompañan esta tarde a esta quinta y última ponencia con Alessandro Picone. Durante estas semanas hemos estado llevando a cabo una serie de charlas gastronómicas donde Alessandro nos ha estado compartiendo sobre los otros vinos del Piemonte, del Béneto, quesos, pasta y ahora cerramos con broche de oro en uno de los principales productos italianos que es el acheto balsámico. Te agradecemos mucho Alessandro por estas ponencias. A todos los participantes, pues bueno, les recuerdo que hasta el final Alessandro estará dando unos minutos para preguntas y respuestas. Entonces, si gustan dejar sus preguntas en el chat, nosotros las veremos al rato para Alessandro. Así que bueno, sin más por el momento Alessandro, te cedo la palabra y espero que disfruten esta sesión. Gracias. Gracias, Claudia, y buenas tardes a todos. Pues en esta plática que hablaremos del acheto balsámico, ¿no? Que genera también un poquito de confusión en parte por el desconocimiento, ¿no? Y que se presta, como ya hemos platicado y comentado en cuestiones anteriores, que el nombre que suena como italiano o que recuerda algún producto en específico, luego es usado y a veces abusado por quien quiera vender un producto que aunque no es el original, pero el nombre suena como y podemos en cierto sentido llevar al engaño, ¿no? Entonces también estas pláticas pues nos sirven para conocer un poquito más y también investigar posteriormente y con esto tener ese conocimiento, aunque sea básico y como siempre repito, es la cuestión. Si entendemos o conocemos un poco más de ese producto, lo entendemos mejor y lo vamos a disfrutar, ¿no? Entonces, el acheto balsámico, que hasta en el mismo nombre a veces he escuchado personas que se confunden, acheto con aceite y en realidad es un vinagre. Pero ¿cuándo y dónde nace? Es en Emilia y recordemos que ese regionalismo que hay en Italia, Emilia, en Romaña en realidad fueron como dos zonas, dos regiones que fueron unidas bajo una misma administración. Entonces también justo de aquí están todos los que son emilianos y todos los que son romagnoli, ¿no? Entonces hay una diferenciación. Pero es aquí y sobre todo en realidad es la ciudad de Módena y la ciudad de Reggio Emilia en donde se tiene esta producción, ¿no? Y hay que hacer mucho hincapié en que no es nada más llamarlo vinagre balsámico, sino vamos a ver cuáles son, que de hecho son dos denominaciones de origen y una indicación geográfica protegida y que nos va a hacer una diferencia muy grande. Seguro ustedes han de haber visto en supermercados o en tiendas especializadas en algunas ocasiones que los precios pueden ser muy disparados unos de otros, pero con esto vamos a poder entender el porqué, porque realmente son productos diferentes. En el año 1046 el marqués Bonifacio de Toscana hace un presente, un regalo al emperador Enrique III del Sacro Romano Imperio. Es precisamente de un vinagre especial, ¿no? Entonces ya se tiene una referencia histórica de que es algo especial, digno de hacer un obsequio, un presente a un emperador. Y también se tiene justo ese concepto del acheto balsámico que quien lo recibía, quería decir que quien nos lo regalaba nos tenía en mucha estima, ¿no? Igual no se iba a regalar o a obsequiar o a compartir con una persona que entre comillas no lo mereciera, ¿no? Luego en el siglo XI y XII también el monje Dominzone hace referencia a un vinagre que es muy peculiar, muy particular. Y en realidad pues es este acheto balsámico. Pero es vistoso porque ese término de balsámico aparece hasta 1747. Y ese nombre o ese apelativo de balsámico es precisamente porque se utilizaba como un bálsamo, como algo medicinal, ¿no? Como poder utilizar un bálsamo de muchas otras cosas para podernos aliviar ciertos, como se llama, males que uno pudiese tener. Y también se utilizaba como desinfectante. Recordemos que al final de cuentas el vinagre en general, precisamente por la acidez que tiene, puede servir como desinfectante. Y entonces pues tenemos ya ese nombre o ese adjetivo de balsámico, pues ya son más de dos siglos y medio, ¿no? Bueno, en 1933 el ministro de Agricultura realmente ya hace una, pues un decreto, un documento oficial en donde se reconoce que este producto que está en la provincia de Modena. Entonces ya también, digamos, en cosas más recientes, ya se tiene algo oficial. Y en el 93 nace por fin el consorcio de tutela del acheto balsámico de Modena. Y se hace, como surgieron prácticamente todos los consorcios, son los mismos productores que se reúnen para hacer, pues una entidad que pueda estar trabajando también de una forma con personalidad jurídica para la tutela, para la tutela, para el cuidado de un producto en específico. Y por fin, en el 94 solicitan el registro de la indicación geográfica, pero es hasta 2009 que ya por fin se le otorga. Entonces, aunque ya había este consorcio que cuidaba, que velaba por la autenticidad del acheto balsámico de Modena, es de que ya oficialmente es hasta el 2009. Y con eso ya se tiene, por lo menos dentro de la comunidad europea, esa protección. Es toda una cuestión, digamos, legal para poder proteger a nivel global un producto, pero de entrada ya dentro de la comunidad europea nadie más lo puede llamar de esta forma. Se utilizan varias variedad, valga la redundancia, variedades de uva, entre las cuales es Sanchovese, Albana, Anchelota, Fortana, Montuni, y en particular es varios de los lambruscos. Recordemos que el lambrusco es una familia de uvas, son cerca de 19 uvas diferentes, y lo que es el trepiano. Entonces, también aquí cada productor en realidad tiene su receta secreta y no la va a compartir con nadie. Bueno, el, como se llama, es algo que obviamente se ha traspasado de generación en generación y no van a dar toda la información simplemente porque sí, ¿no? Entonces, se tiene esa parte. Y tenemos lo que es el acheto balsámico dimódena, IGP, o muchos lo pueden llamar o abreviar como ABM en el 2009. Nueve, el acheto balsámico tradicional edimódena, que es denominación de origen protegida, que viene del 2000. Y lo que es el acheto balsámico tradicional edimódena, T.O.P., igual en el 2000 se le otorgó la denominación de origen. Entonces, ya tenemos aquí cuál es el panorama, que en realidad son tres denominaciones. Entonces, nos tenemos que referir al acheto balsámico con el nombre completo. ¿Por qué? Porque hay una diferencia, ahorita la vamos a ver de forma muy resumida, entre lo que es un acheto balsámico dimódena y lo que es un acheto balsámico tradicional, ya sea dimódena o di Reggio Emilia. Entonces, ya aquí nos tenemos que estar, como consumidores, fijando la etiqueta que dice, ¿no? Porque si uno es IGP y el otro es DOP, que tiene los sellos de denominación de origen o de indicación geográfica, y también nos vamos a dar cuenta en el precio. Sin embargo, si uno desconoce de esto, nos pueden estar dando un producto que no es el de EMP. Como les decía, cada productor tiene su receta. De hecho, no dejan entrar a nadie a su zona de producción, sobre todo lo que es el acheto balsámico tradicional, ¿no? A lo mejor pueden tener como una sala de exhibición para que uno como visitante pueda ver algo, pero donde está la zona de producción y añejamiento, no nos van a dejar entrar. Consideremos que era algo tan importante y que sigue siendo tan importante. Anteriormente, la dote de la futura esposa era una batería. Aquí en la foto, si ven, son pequeñas barricas de distintos tamaños. Era la dote que se le daba a la esposa para ya poderse casar, ¿no? Tanto era el valor que tiene este producto. Y vamos por el acheto balsámico tradicional. Se obtiene del mosto de uva cocida. ¿Qué quiere decir esto? Se cosechan las uvas, cada quien hace su mezcla como tiene su receta, como gusta, dependiendo de la añada. Se obtiene el mosto, es decir, el jugo, y se pone a cocer. Anteriormente, pues sí, la cocción era a través de fuego de leña. Había que tener mucho más cuidado. Ahora se puede estar haciendo ya con gas. Y eso nos ayuda a llevar un mejor control de todo el producto. Y luego, ya que se obtiene este mosto de uva cocido, que esta cocción puede durar más o menos 70 horas. Entonces, tampoco es algo tan sencillo. Y luego, ya se hace lo que es la acetificación y maduración, que se hace por una fermentación totalmente natural. Entonces, aquí es algo importante. Del mosto de uva se llega al vinagre balsámico. Normalmente, lo que pensamos es de que el vinagre se obtiene del vino y de muchos otros productos. Pero aquí es del mosto, se obtiene ya el vinagre balsámico, ¿no? Por esta fermentación. Se va a tener una concentración por los tiempos que se tienen. Es una crianza, esa permanencia en estas barricas que van disminuyendo en tamaño, que va desde los 80 litros hasta los 5, más o menos 5 o 7 litros, la más pequeña. Porque se va perdiendo humedad, se va concentrando y se pasa a la siguiente barrica, ¿no? Y tienen que ser la forma tradicional y también aquí cada productor hace la mezcla o utiliza barricas con las maderas que deciden. Pero tienen que ser roble, castaño, cereza, morera, enebro, fresna y rovinia, ¿no? Entonces, cada madera le va a dar un toque peculiar, ¿no? En cuanto a aromas, en cuanto a sabores. La misma porosidad de la madera va a estar influyendo en este desarrollo, en esta maduración que tiene el vinagre balsámico tradicional. Y entonces, por eso les digo, cada quien tiene su receta y cada casa productora le va a poner, a final de cuentas, su seito, ¿no? No hay ninguna adición de ninguna índole de sustancias aromáticas para cambiarle, para darle ciertas características. Es un proceso totalmente natural. Obvio que durante todo el tiempo, y ahorita vamos a ver cuántos años, debemos, pues debe de tener un cuidado muy peculiar, ¿no? Porque si no, todo ese trabajo se puede perder. Lo que es el acheto balsámico tradicional edimódena va a tener sobre la etiqueta o en un logo aparte o sobre el sello del tapón, el logo del consorcio, que es el que tenemos abajo. Entonces, hay que estar muy al pendiente también de eso. Sé que se vuelve un poco complicado, y eso a todos nos pasa como consumidor, de poder ver todos esos detalles y estar más que seguros que el producto que adquirimos es el correcto. Y luego viene el acheto balsámico de Reggio Emilia, que este es el logo del consorcio, y en ambos casos se tiene mínimo 12 años de añejamiento. En esos 12 años, más o menos se pierde como un 50% del volumen por la evaporación en todas las distintas barritas, ¿no? Un diagrama muy, muy, muy sencillo. Se cosechan, se prensan, se obtiene el mosto, se cuece. Ya que se tiene el mosto, se hace esa acidificación muy lenta y se pasa ya en los trasiegos que se hacen en esta batería que les mostré yo las fotos. Y tenemos el que se llama el afinato, que es mínimo 12 años, y el extravecchio, que son mínimo 25 años. Entonces, ya empezamos un poquito a entender, cuando vemos un frasco de acheto balsámico tradicional de Dimódena o de Reggio Emilia, un poco el costo. O sea, antes de poderlos sacar al mercado, si no estamos en presencia de un extravecchio, son 25 años que pasaron. Y hay algunos vinagres que pueden estarse añejando 50, 60, 70 años. ¿Y qué sucede? En algunos casos, quien haya iniciado, digamos, ese lote, a lo mejor ya no lo ve, ya no lo prueba. ¿Por qué? Porque esta persona, dependiendo de la edad, pues ya falleció y no llegó a ver este producto. Se acostumbraba también que cuando nacía un hijo, se iniciara esa, digamos, esa batería, esa producción, o el año en que había nacido. Y entonces era, como les comenté hace rato, pues precisamente la dote. Y al cumplir los 18 años era como ese regalo, ese, pues, entre comillas, tesoro que se le daba al hijo o hija. Aquí vemos en la foto superior cómo van disminuyendo en tamaño. Y que, repito, cada barrica es de madera diferente. Y con eso, cada productor va a tener su propio vinagre. En la foto de abajo, ya esas son las últimas, ya que se puede estar como vendiendo. Pero en muchos casos, aunque aquí parezca de que sí nos están haciendo ver, posiblemente esas pequeñas barricas son simplemente de adoro. Como les decía, son 12 años. Y hay que tener también en cuenta que se va a tener una cápsula. La cápsula que cierra la botella es de color granate, marfil o un color pajizo. Para el balsámico tradicional edimódena y para el de reyomilla es de color anaranjado o plateado. Entonces, son todas estas, digamos, pequeños detalles que nos van a dar idea de qué estamos comprando. Que, obviamente, un consumidor, llamémosnos normal, posiblemente no tenga toda esta información. Pero ya lo pueden ver. Y entonces, para el tradicional edimódena, el de 25 años, es cápsula de color oro. Y el de tradicional y reyomilla es con un sello de color oro. Entonces, ya eso nos puede decir. Obviamente, en la etiqueta, en la caja, en la envoltura, va a venir indicado que es extravejo. ¿No? Y aquí algo también muy importante para lo que es el acheto balsámico tradicional. se tienen botellas específicas. Todos los productores van a tener que estar utilizando estas botellas. No hay opción a que yo la hago más grande, yo la hago más pequeña. Y estamos hablando que son botellas de 100 mililitros. Y para lo que es el acheto balsámico tradicional, son todas de 100 mililitros. No se puede hacer. Todos los productores tienen que usar, si es tradicional edimódena, la de la izquierda, y si es tradicional y de reyomilla, la de la derecha. ¿No? Cosa curiosa, la botella del acheto balsámico tradicional edimódena, la diseñó Pininfarina, uno de los grandes diseñadores italianos, de hecho diseñó también una de los tantos Ferrari. Y entonces, obvio, es de que el consorcio cuida todo eso y los productores también. Y es una cuestión que hay, pues, una serie de, ¿cómo se llama? de catadores que dan la autorización a que se embotelle y por eso ya tienen todos los botellos. Entonces, aquí vemos que es una producción muy cuidadosa, muy limitada, muy preciada en cuanto a lo que es el acheto balsámico tradicional. Luego viene el acheto balsámico dimódena y GP, es realmente el más conocido, el más difundido, el que podemos encontrar en supermercados o en tiendas especializadas de una forma mucho más común. ¿no? Y aquí ¿cómo se obtiene? Se obtiene la mezcla del mosto de uva cocido y también con vinagre de vino. Entonces, aquí sí ya tenemos una componente que le da esa parte de acidez que es el vinagre de vino y esa parte de sabores más concentrados que le se lo da el mosto. ¿no? Y se hace una crianza que normalmente es en toneles, estamos hablando que pueden llegar a ser hasta de tres, cuatro mil litros y que es mínimo de dos meses. No hay un máximo como tal, pero sí ya vemos la diferencia aquí en dos meses ya se puede estar comercializando este vinagre balsámico de Módena mientras que en los otros son años, ¿no? E igual aquí no se tiene ninguna adición de ninguna substancia para darle como se llama aromas para darle sabores. en muchos casos podemos encontrar en el mercado lo que es un condimento a base de acheto balsámico de Módena en donde ahí sí se le puede estar agregando alguna especia, alguna digamos jugo de frutas, yo he visto de algunos que es con limón, algunos que es con fresa, otros con manzana, pero eso ya es un condimento. Es acheto balsámico es nada más mosto de uva cocide, vinagre de vino, más el añejamiento que cada productor decida dar. Entonces tenemos mínimo dos meses, estos son los sellos que va a tener, el de arriba es el afinato y el de abajo es el invequiato, pero el tiempo mínimo es el mismo. Más o menos como se elabora de una forma muy esquemática, se cosechan las uvas, se prensa, se obtiene el mosto, se hace ya la cocción del mosto y ya podemos hacer la mezcla que va a ser del mosto, puede ser entre el 20 y el 90% y el vinagre de vino puede ser del 10 al 80% y se puede poner, no es obligatorio, caramelo para darle un color más intenso, simplemente con esa función, darle color, pero aquí ya podemos ver también que vamos a poder encontrar que cada productor puede hacer la mezcla prácticamente como se le dé la gana, obviamente cubriendo los porcentajes que estamos hablando. Entonces se amplía también esa oferta en el mercado de productos, oye, ¿cuál es? ¿por qué este cuesta más? ¿por qué este cuesta menos? Este a lo mejor fue nada más 60 días, el otro, ya si nos vamos al imbequiatos, son 3 años, ¿no? como mínimo. Entonces ya vamos a poder ahí tener pues muchas combinaciones, ¿no? Y el que se vuelve a final de cuentas un poco confuso porque ahorita vamos a ver que hay algunos detalles en la etiqueta que nos pueden estar ayudando a identificar cuál es, pero sí se complican, a lo mejor en alguna ocasión han visto estos sellos que ahorita les voy a mostrar y pensaron que era simplemente como un adorno parte del diseño de la etiqueta. Entonces aquí importante de ver esa diferencia aquí es mosto más vinagre de vino y el acheto balsámico tradicional es solo el mosto que se hace ya la acetil aquí les muestro obviamente el cómo se hace la cocción artesanal y lo que es ya una cocción industrial que en donde vamos a controlar perfectamente la temperatura los tiempos y se va a tener una una constancia no en no solo en la calidad sino en el estilo en el sabor y recordemos que al final de cuentas siendo un producto que proviene de una materia prima vegetal que no todos los años es exactamente igual aquí es donde van a estar trabajando en los tiempos en las mezclas y demás para que el producto final sea constante aquí es donde les decía los toneles para afinar el acheto balsámico dimódena que obviamente son mucho más grandes y esto es lo que les comentaba yo en las etiquetas vamos a a lo mejor como parte de una etiqueta alrededor del cuello y vamos a encontrar estas etiquetitas que además son de color diferente con una dos tres y cuatro hojas de vid el el que tiene una hoja de vid es un acheto balsámico muy sencillo se puede estar utilizando para condimentar ensaladas para hacer algunas conservas por ejemplo se pueden estar haciendo una mermelada de cebolla con vinagre balsámico o unas cebollas un poco caramelizadas con vinagre balsámico vamos a utilizar este también porque es el más económico cuando lleva dos hojas obviamente ya es digamos una consistencia mucho más espesa y se puede estar obviamente usando para ensaladas pero también para hacer marinadas tanto de carnes o verduras a las brasas y poner unas gotas encima lo que son las tres hojas de vi obviamente ya vamos a tener más un poco más concentrado esos tonos agridulces las notas especiadas de la madera y es óptimo realmente para acompañar fresas o algunas frutas y quesos ¿no? son unas gotitas que se le ponen y luego lo que es las cuatro hojas de vid que ya son características organolépticas ya mucho más complejas más reginadas y que ya se pueden estar utilizando en alta cocina obvio podemos estar usando podemos estar combinando también influenciados por nuestro gusto personal y en lo que es el acheto balsámico dimódena IGP ahí sí no hay limitante en la forma y contenido de los las botellas de hecho en este caso se puede estar a veces encontrando en garrafas de plástico ahí ya estamos hablando que son de cinco litros de cuatro litros sobre todo para que son presentaciones para restaurante pero ya podemos tener y obvio puede haber distintos grados de añejamiento no se pueden encontrar de de dos años de tres de seis de diez de quince a veces hasta más y obviamente va a ser un producto más complejo más concentrado en sabores y aromas y también va a ser un precio un poco diferente entonces ya aquí podemos ver que podemos encontrar toda una gama mucho más amplia dependiendo de cada productor dependiendo de la mezcla que hagan dependiendo de la presentación del añejamiento si es de que ya se convirtió en un condimento que en algunos casos seguro ustedes han visto también lo que le llaman la crema de balsámico que es una reducción de balsámico pero que además se le agrega algún espesante y muchas veces se utiliza como decoración obvio de la sabor pero por esa consistencia mucho más cremosa más espesa nos va a estar ayudando a la presentación del platillo sea mucho más atractivo también aquí desde la intensidad del sabor puede variar recordemos cuáles son las uvas que se pueden estar utilizando y que cada mezcla nos va a dar algo diferente entonces aquí si vemos esa diferencia que al final de cuentas es muy marcada y lo vamos a ver también reflejado en precios digamos que aquí en México una botella del acheto balsámico dimódena IGP el más genérico obviamente que a lo mejor tendrá esos 60 o 90 días de maduración más o menos podemos encontrarle entre 100 y 150 pesos la botella de medio litro y obviamente si nos vamos al que es añejado al que es ya añejado mucho más tiempo y demás podemos llegar sobre los hasta los 500 mientras ahorita vamos a ver los precios del de lo que es el tradicional edimódena que ahí es también muy muy variante obviamente lo podemos tener como un aderezo para ensaladas salsas para aderezar condimentar alguna algún pescado pollo res cerdo hay una forma muy sencilla pueden ustedes hacer una carne pasada al grill o simplemente salteada con un poco de aceite de oliva y hacer una salsita una emulsión con vinagre balsámico puede ser con romero con salvia obvio un poco de aceite para que se haga la emulsión y eso nos va a servir para bañar la carne también se puede estar utilizando hay algunas recetas para aderezo de pastas y se puede estar utilizando para algunos quesos aquí yo aconsejaría los que lleven un añejamiento más prolongado y que tengan las cuatro hojitas de ¿no? ¿para qué? para que sea también un sabor más intenso depende también del queso con que lo estamos acompañando se puede estar haciendo como condimento para frutas una receta muy muy tradicional es fresas así rebanadas un poquito de azúcar nada más vinagre balsámico y pimienta negra recién molida es algo muy sencillo algo que sí se acostumbra bastante en Italia y que le va a dar un toque pues bastante diferente ¿no? porque no muchos asocian que una fruta pueda ir con pimienta y con vinagre para hacer sobre todo si utilizamos o una reducción o esa crema de balsámico con algunos helados igual le va muy bien y le da un toque peculiar también se pueden estar elaborando galletas o panqués con ingrediente el acheto balsámico y le va a dar un toque diferente ¿no? entonces puede sonar un poco extraño yo si he hecho sobre todo las galletas y algunas galletas de mantequilla con el acheto balsámico y la verdad es de que son una receta muy interesante y que a quienes lo prueban les cuesta un poco de trabajo identificar cuál es ese ingrediente ¿no? y luego se sorprende y más o menos aquí estamos viendo son precios en Italia que pueden estar variando sobre todo ahorita con la inflación que ha habido 250 mililitros de lo que es el afinato de una hojita un euro de dos hojitas dos euros de tres ya estamos en cuatro y de cuatro hojas ya en siete euros ¿no? que repito también depende el ayuntamiento que haya tenido y obvio nos vamos a ir un poco más arriba y que también si es una producción ya un poco más artesanal o es una producción industrial ¿no? que obviamente pues los costos se bajan más tarde y lo que es del acheto balsámico tradicional Edimódena o Diretto Emilia los 100 mililitros en el normal pueden ser 40 euros aproximadamente y ya nos vamos a un extravequio de 25 años puede ir sobre los 80 euros y uno de 50 años puede rondar los 300 euros la pequeña botella de 100 mililitros entonces ya con estos precios podemos ir y darnos una idea que si nos están ofreciendo un acheto balsámico tradicional y nos dicen no hombre es muy bueno pero te lo vendo en 10 euros hay que empezar a hablar menos de que sea una condición específica y demás ¿no? pero también aquí hay que entender porque si nos vamos nada más con el puro nombre incompleto de acheto balsámico a lo mejor me están vendiendo un acheto balsámico de modena y está en su precio pero que no me quieran decir que tiene ese valor mucho más elevado cuando no es un tradicional ¿no? aquí en México yo he visto el tradicional de modena del de Recho Emilia honestamente aquí en México yo nunca lo he visto que anda sobre los mil quinientos pesos el frasquito de cien mililitro obviamente es un costo elevado sin embargo la cantidad que se utiliza son unas gotas no utilizamos el vinagre como podría ser ya sea un vinagre de vino para una ensalada y todo que lo ponemos ahí en cantidades la verdad muy generosas entonces con unas gotitas realzamos mucho el sabor del platillo hasta agua se me está haciendo la boca y entonces hay que verlo entenderlo ya con esto ustedes pueden tener y como siempre comento ya con la facilidad de internet podemos entrar a la página del productor ver realmente ese vinagre en específico cuál qué características tiene y demás y ver si es lo que realmente andamos buscando esa es algo también común porque si me ha tocado que luego la gente diga es que estoy haciendo el acheto balsámico pero lo hago ya sea aquí en México o en Estados Unidos o en todo puede ser que se haga con la misma digamos la misma técnica pero si no se usan las uvas que están autorizadas porque está el disciplinar de producción de estos vinagres recordemos que el disciplinar es ese conjunto de reglas que fue estipulada por el mismo consorcio de producción si no se cumple con eso no es la zona no son las uvas pues es un vinagre hecho como pero realmente no me lo puedes llamar como el original recordemos ese concepto de evitar el italian sounding name o sea el nombre que suena como italiano pero no lo es y no digo que los otros productos sean malos pero no son entonces si es de invitarlos a esa parte que ustedes investiguen vean prueben se puede hacer digo de eso es mucho más sencillo de hacer una pues cata o degustación comparativa entre un vinagre balsámico y lo que es un un tradicional lo que es uno que esté añejado esos dos meses que pide el disciplinar y luego otro que esté añejado nueve meses o dos años el otro tres y poder ver y también sentir experimentar esas diferencias que hay entre uno y otro ¿no? y que repito sobre todo en el acheto balsámico dimódena como hay tan el mismo disciplinar permite hacer mezclas la verdad muy variadas va a ser muy diferente uno de otro ¿no? hay muchas de las de las casas productoras que realmente llevan muchísimos años haciendo lo que se ha pasado de generación en generación y eso también es algo pues importante ¿no? ver que no es nada más algo reciente no es nada más algo que se hace como un producto para vender y comercializar y que lo vamos a estar usando llamémoslo hasta indiscriminadamente ¿no? de que lo uso para todo hay platillos que les van muy bien el gusto también de cada persona va a estar influyendo hay a quien no le gustan las cosas ácidas habemos algunos que nos gustan mucho las cosas ácidas y entonces vamos a poder estar jugando y hay veces que con un ingrediente con un condimento tan sencillo con unas gotas podemos cambiar no sólo el aspecto el aroma el sabor la sensación que nos da un platillo entonces con eso podemos estar pues haciendo pequeñas variantes ¿no? que se van a estar utilizando lo que sí es cierto sobre todo para el acheto balsámico de Módena en los últimos 20 años aproximadamente es de que hubo un boom en el consumo se empezó a difundir muchísimo en todo el mundo ¿no? este vinagre y ya fue algo un poquito más de lo cotidiano ¿no? de muchísimas recetas que lo incluyen que lo mencionan pero siempre hay que tener en mente eso de que sea un producto original que sea un producto elaborado con calidad en el proceso en en todo lo que 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 concierne ¿no? al envío y que también aunque en sí el vinagre como tal no debería de tener fecha de consumo preferente porque de hecho es un conservador de por sí ya una vez abierto hay que tener cuidado de volverlo a cerrar bien para evitar que evolucione más de lo que debe entonces yo espero que con esta plática la verdad pues muy muy rápida y que a lo mejor los estuve antojando pero créanme hagan la prueba de poner varios y entender esas diferencias y si tienen la oportunidad de conseguir un acheto balsámico tradicional poder compararlo con los los otros y entender un poquito el porqué de esa diferencia en costos no es nada más en precio es en costo ¿no? y considerando esa parte de que todos los años que han pasado antes de poder tener ese pequeño frasquito esa pequeña botella en la mesa ¿no? entonces no sé si hay alguna inquietud alguna pregunta gracias alessandro creo que ha sido una ponencia bastante interesante no sé si alguien tenga alguna pregunta la pueden escribir en el chat y nosotros la leeremos para Alessandro en el inter aprovecho para comentarles que todas las ponencias de Alessandro las vamos a estar subiendo al canal de youtube de la cámara de comercio italiana en méxico por si quieren revivir alguna de las sesiones si no pudieron ver alguna pues bueno ahí las pueden revisar e igual lo vamos a estar lanzando a través de nuestras redes sociales de tabora italia mx entonces todo el material de estas cinco sesiones que hemos tenido con Alessandro lo van a encontrar allá bueno a lo mejor adelantándome alguna de las preguntas que es una de las preguntas normales que donde se pueden conseguir la verdad ahorita ya en muchos autoservicios y en tiendas especializadas o en el área gourmet de tiendas departamentales encontramos una gama no digo muy amplia pero sí que puede haber estilos diferentes y entonces es pues dirigirse a estos establecimientos y probarlos no queda de otra realmente hay veces que puede dar un poquito de miedo es de que no sé este producto y ve cuánto cuesta yo nunca le he usado pues hay que probar no hay de otra ok perfecto hay algún vinagre balsámico que tú les puedas sugerir a los que nos están siguiendo el día de hoy pues de marcas realmente les soy honesto no es por digamos librar la pregunta y decir a lo mejor una marca que no está pero hay dos sedes sus de los socios de la cámara que sí traen vinagre y uno en especial es el que trae cosas mucho más sofisticadas pero traten de ver sobre todo por en el acheto balsámico dimódena viense por las hojitas de parra donde el que tiene uno es el más sencillo el que tiene cuatro es el más complejo entonces prueben a lo mejor dos o tres dependiendo si es de que usan bastante y no traten de como es algo en ocasiones bastante común ah no es de que me voy por el más barato porque hay total todos son iguales entonces porque este cuesta cuatrocientos pesos y este cuesta cien ahí es lo mismo ya con lo que les les platiqué pueden ustedes tener una idea no así es de cuatro hojitas es más complejo y por ende más como se llama más más costoso porque también pensemos que durante esa maduración durante ese añejamiento se pierde se evapora parte del vinagre se evapora el agua entonces en obvio desde que inició hasta que terminó en donde se ve muy muy claro es en el en el tradicional pero si vamos a a a poder tener en el tradicional a lo mejor hasta un cincuenta por ciento de de comillas merma entonces obvio yo inicie con cien litros y termino solo con cincuenta no entonces si es si es un poquito de de ir buscando no investigando qué es qué es lo que eh o sea más qué es lo lo que buscamos e invertir porque para mí siempre lo digo el comprar alimentos que sean de buena calidad que sea algo peculiar y demás es una inversión no es un gasto totalmente alessandro ah bueno justamente tuvimos una pregunta en el chat pero era relacionada al tema de en qué canal vamos a estar subiendo las ponencias entonces bueno ya en el chat les acabo de compartir el canal de youtube de la cámara de comercio italiana en méxico así que bueno alessandro creo que en esta ocasión no tenemos preguntas no sé si gustes agregar algo para las personas que nos siguieron un poquito hablar de tus redes sociales donde te pueden seguir y todo lo que tú estás haciendo constantemente para promover la gastronomía italiana pues primero que nada agradecer todos los que nos han seguido realmente es siento yo que es una labor de estar promoviendo y difundiendo ¿no? esa parte fundamentada porque siempre lo que yo publico es de que hago referencia o me baso en lo que son los disciplinares en los consorcios y demás precisamente porque es algo que a mí me apasiona me gusta comer me gusta comer bien me gusta la gastronomía italiana me encanta cocinar entonces sí de poder difundir esa parte ¿no? lo que son de mis redes sociales estoy tanto en Facebook como Instagram en Facebook estoy como Alessandro Picone en Instagram es arroba ale.vini.mas y como se llama mi foto de perfil es muy fácil de acordarse es la A la P y una copita en medio y como se llama ahí publico de las uvas que hay en Italia de las denominaciones de origen principalmente de vinos pero publico también acerca de alimentos ¿no? Ok perfecto Alessandro de hecho creo que ya tuvimos una pregunta es de José Antonio Heredia nos pregunta en cuanto al sabor concentrado del producto ¿cuál sería con el cual deberíamos iniciar? y otro si el que sea más barato en tema costo condicionaría su sabor a ver por el que hay que empezar yo me iría primero por el ¿cómo se llama? el acheto balsámico dimódena el que es de una una hojita es el más el que también normalmente contiene una mayor cantidad de vinagre y de vino entonces nos vamos acercando en muchas ocasiones el mismo productor en su ficha técnica no nos dice cuál es la mezcla entonces nos va a costar en ese sentido trabajo y poco a poco ir subiendo ir entendiéndolo acheto balsámico dimódena ya con mayor añejamiento en donde vamos a poder encontrar esa concentración de aromas de sabores de complejidad y luego en dado caso ya dar el brinco al tradicional la cuestión del costo no es tanto que el costo condicione el sabor el costo me va a dar la idea que por lo general el más económico es el que menos añejamiento tiene porque lo produje y lo pude ya digamos esperarme esos 60 días y ya comercializar ¿no? porque entendamos que a final de cuentas tener el cualquier producto sucede igual con el vino lo dejo añejar lo dejo madurar ahí en mi planta en mi establecimiento yo tengo parado ahí el dinero hasta que no lo venda no voy a recuperar nada entonces obvio se vuelve ese costo financiero de tener ahí detenido el el producto que es parte del proceso no es de que ay lo tengo ahí porque no lo logré vender sino porque es parte del proceso de añejamiento pero igual si si encontramos por ejemplo son los dos de una sola hojita no nos vayamos por el más económico porque a lo mejor puede suceder que es algo muy industrial no que esté mal hecho pero a lo mejor nos puede hasta un poquito decepcionar ¿no? como con cualquier producto tengo muchas expectativas me voy por algo muy sencillo y me puedo quedar con esa imagen de pues no entiendo por qué hacen tanto alboroto alrededor del producto pero yéndonos así de como en un creciendo vamos a poder ver cuál es el que realmente nos nos llama la atención ok perfecto alessandro igual creo que tenemos otra pregunta y es igual de jose antonio y nos pregunta deberíamos disfrutarlo solo o recomiendas mezclarlo por ejemplo con aceite de olivo si es de que vamos a hacer una cata como tal obviamente tiene que estar solo no a muchos les gusta ese sabor ácido del vinagre a mí sí me gusta y cuando estamos catando lo tenemos que hacer pero normalmente es justo para aderezar una ensalada le ponemos también algo de aceite de oliva si lo ponemos como comenté tipo con un helado con las fresas y demás es directamente el vinagre y no va ninguna cuestión grasa igual con el helado es lo ideal es de que sean helados base leche porque también esa acidez va a compensar la parte llamemos la grasosa del helado y es una combinación muy interesante ok perfecto alessandro muchas gracias creo que estas ya fueron todas las preguntas bueno no sé si quieras agregar alguna última cosa o si ya podríamos probando productos originales italianos también es válido el estar probando el producto original y uno que sea imitación porque repito hay cosas que pueden estar bien hechas pero no van a ser iguales al original el clima el suelo la alimentación cuando es algún producto de origen animal la alimentación de los animales y demás es muy diferente entonces siempre tratar de probar el original que repito es una inversión y luego ya también hay interví la cuestión gusto eso si no podemos decir nada ok alessandra probar 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 y volver a probar y combinar y ver y también digo no no les gusta a muchos pero es de investigar y ponerse a estudiar repito para entender mejor el producto y es no me queda más que agradecer pues a la cámara esta oportunidad esperamos pues hacer otras más ya ya veremos qué temas podemos encontrar claro si próximamente esperemos estar llevando a cabo estas charlas gastronómicas así que bueno igual estén al pendiente a nombre de la cámara de comercio italiana en méxico les agradezco por habernos acompañado esta noche espero que hayan disfrutado esta serie de webinars igual alessandro pues agradecemos como siempre tu apoyo pláticas realmente han sido muy enriquecedoras y nos han permitido conocer más de la gastronomía italiana a todos los que nos están siguiendo igual les comento que nosotros tenemos una página que se llama sabor a italia mx al igual que redes sociales y justamente ahí estamos cargando información de todo lo que hace la cámara italiana en materia de gastronomía así que bueno si quieren igual ir a algún evento o algo así ahí nosotros subimos toda la información muchas gracias alessandro y bueno gracias a todos que tengan buena noche hasta luego